En la costa oeste de Irlanda encontramos la península de Loop Head, famosa por sus impresionantes acantilados que se sumergen en un mar espectacular. Un espacio singular muy apreciado por geólogos de todo el mundo que llegan para analizar sedimentos de hace 340 millones de años. También acuden observadores de aves y de peces atraídos por la diversidad de la zona. Un destino de gran encanto para los aficionados al submarinismo, la pesca, el senderismo, la bicicleta o el barco, formas todas ellas posibles de recorrer y conocer este lugar único. Además de paisajes aún muy conocidos, sus spas y barriarios que se remontan a la época contemporánea.